¡Está grabando! Sí, alguien tendrá que sujetar la cámara, ¿no? Ah, está bien. Cuando salgo con mi limusina, es una escena súper divina. Y si la gente mira, se paran coches y al verme gritan, vaya un derroche. Sé que se enamoran y no son pocos, mis movimientos nos vuelven locos. Muy bien, amatista. Están completamente hechizados, incondicionales, siempre de mi lado. Los amigos siempre están ahí, pues yo te tengo a ti y a ti. Sois tantos que no sé ni cuántos, estoy en el estrellazo. ¡Cony! ¡Cony, vamos! ¡Que llega la mejor parte! ¡Uy, tranquilo! Vosotros ya lo estáis haciendo genial. ¡Venga, te toca! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Vamos, dale caña! Vale, gracias, Granate. Soy una estrella sin igual, pues sé que el mundo se gira cuando paso. Tú no lo ves, yo soy muy especial, es mi momento y arraso. Es mi momento y arraso, es mi momento y arraso. ¡Súper diver! ¡Cony, vaya final! Gracias, Perla. ¡Eres una bestia del karaoke! Oh, gracias, chicas. La verdad es que... Perla, ¿cuántas veces has puesto el número de la canción antes de darle al play? Creo que unas 15 veces. ¡El Bins! ¡Eso!